Bienvenidos de nuevo a Epistemología entre Ciencia y la Sociedad. Hoy hablaremos acerca del artículo científico denominado La teoría del conocimiento de Demócrito, del autor Roberto Lago Fernández, del año 2013. La teoría del conocimiento es uno de los elementos más importantes para la ciencia, siendo esencial para el desarrollo del pensamiento. Por ello ha sido el objeto de estudio para algunos pensadores. Entre los más destacados encontramos a Heráclito, quien expone de cierta forma su concepción acerca de este tema. Y es dentro de este artículo que se busca analizar esta perspectiva, comparándolo y analizándolo con la clasificación de Bailey, para así lograr generar, basándonos en la tesis doctoral de Marx, tres grandes teorías en conflicto, las cuales permitirán definir una conclusión en concreto de la objetividad de este punto de vista. Pero en fin, este texto es de mucha ayuda si buscas estudiar el pensamiento de Heráclito, además que muestra la factibilidad y cohesión del mismo. Espero que el video te haya gustado. Dale like, suscríbete y activa la campanita.